DJ Zozobra el chamaquito que tiene todo Ah pues verdad que tiene todo si El chamaquito que tiene toda la vaina ¿Me vas a dar lo que yo quiero? Me llamaron de Colombia, yo lo voy a buscar un rato Me dió un chute mío, que llegaron al aparato Que llegaron al aparato, que llegaron al aparato Que llegaron al aparato, que llegaron al aparato Que llegaron al aparato, que llegaron al aparato Me llamaron de Colombia, yo lo jugué a un rato, me dijo un chupi mío que llegaron los aparatos, 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 que llegaron los aparatos. Resionaste por dinero, aquí tú eres rato, dos hablas por eso lo sabemos hace rato. Tú no mueves nada, tú estás friso como un retrato, la calle en la de Peco, Peco. Rompiendo el escenario como la fila más regó, si tiene 30 que regó lo que tengo parao, de mujeres de redes ya estoy cansado. Que llegan Filipinas, Uruguay y Panameña Llevo el dominicano con la leña No le tienes miedo al de la greña La magia te la enseña Y ustedes no me entienden ni por señas Seña, moviendo los aparatos Moviendo los aparatos El que toca a mi familia yo lo mato Si el trabajo está bueno de los patos Del burro del colepato A mí me da el olor de arriba del plato Dale pa' ya, dale pa' ya No te pares ni en maní Que al dueño los kilos le di en ti Dale pa' ya, dale pa' ya No te pares ni en maní Que al dueño los kilos le di en ti Me llamaron de Colombia Y yo lo busqué en un rato Me dijo el chute mío Que llegaron los aparatos Se buca Se buca Se buca Tú sabes que yo le aprendo loco mío Ahora fuma cigarro el pana mío La sasa sale cara y yo tengo un solo lío Y a los cueros que él le tira casi a todo se lo he metido Tú sabes que yo le aprendo loco mío Ahora fuma cigarro el pana mío La sasa sale cara y yo tengo un solo lío Y a los cueros que él le tira casi a todo se lo he metido Yo se la prendo de maldad, de maldad, de maldad, de maldad, de maldad. Siempre le ponen los peluches pa' que se vayan de boca, pero los otros no lo hago de maldad. Me busca, me busca, me busca, me busca. Yo se la prendo, yo se la prendo, yo se la prendo, yo se la prendo. Migo del 27, donde bajan los caquillos. Antes fumaban piedra, ahora montan ladrillos. Con los congo, el trabajante, imagínate, sencillo. Hasta sin cerquillo, brillo, yo no sé por qué que brillo. Con los celulares de por el parque, Ricky. Si venía sin feria, entonces me llevaba un guillo. Hacía chilena, trajo el martillo, con el loco mío que ahora me le pusieron un festillo. Yo se la prendo de maldad, de maldad, de maldad, de maldad. Siempre le ponen los peluches pa' que se vayan de boca, pero los otros no lo hago de maldad. ¡Suscríbete al canal! 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 Te tiro el coba, dañan el party, los negros vienen a pie entrando por lo matorrales. A ver, no tengo chukis, esperé que hay que entregarles que yo tengo una alta que no quiero pasar. Te tiro el coba, dañan el party, vamos pa' mi blog con el patilla y party. Te tiro el coba, dañan el party, vamos pa' mi blog con el patilla y party. Patilla, patilla, patilla y party. Patilla, patilla, patilla y party. Patilla, patilla, patilla y mari Patilla, patilla, patilla y mari Patilla y mari Con los ojos chinos En circuito nos vestimos de villado hasta los vinos Me quedan todos los flow y ya ni siquiera los combino Le frenamos a los edad que este nivel ya no adivino Soy una pared como un tigre maquino Diez minutos de pasar a vueltas yo sé de dónde vino Yo tengo un bloque que no azara a los vecinos Tain la mole y Coca-Cola y pa' la alta prendo un fino Si duele coba, dañan el party Los negros vienen a pie entrando por los matorrales A ver, igual con los poquis y esperan que hay que entregarle Que yo tengo una alta que no quiero que se me baje Me tiro el coba, dañan el party Vamos pa' mi bloque, pa' DJ y mari Me tiro el coba, dañan el party Vamos pa' mi bloque, pa' DJ y mari Patilla, patilla, patilla 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 y mari Patilla y mari, mire lo que tú quieras Ya le gusta el take, no le gustan los carros en la carretera Por eso le digo tutu Pamela tutu, Pamela tutu Pamela tutu, Pamela tutu Pamela tutu, Pamela tutu Pamela, 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 Pamela tutu Me gusta el tren, no le gustan los carros en la carretera, por eso yo le digo chuchu. Pamela el tren, no le gustan los carros en la carretera Por eso yo le digo chuchu Pamela chutu, pamela chutu Pamela chutu, pamela chutu Pamela chutu, pamela chutu Pamela chutu, pamela chutu Ay, pármela, pármela Como yo tengo la pilla, mami, tú tienes que verla Tú y yo tenemos amores desde que estaban en la escuela A los 18 fui yo que quité la tela Te gusta que te desmanazo Duro y fuerte con la fuerza de pegaso En la cama ya no quiere bagazo Y que le entra fortazo Despégale los brazos, no te babu con brazo A ella le fascina que le peguen a tablazo Despégale los brazos, no te babu con brazo A ella le fascina que le peguen a tablazo Por favor no te vayas Pamela Pamela chutu, pamela chutu En vivo. La cogió, la cogió, la cogió. La cogió, la cogió, la cogió, la cogió, la cogió. Kiko, Kiko, Kiko. Yo no lo critico a ninguno y me estoy en pila de perico. No te mencionen en vivo, no te mencionen los discos. Tampoco digo que ellos te pasean 100 y pico. Ay, si yo estoy soñando, ven pa' que me de un pellico. La chapa de su queba me la como de un mordico. ¿Cuánta leche? Y yo lo di hasta por el chiquito. Ahora para, yo tengo mi sistema desde carajito. Ellos quieren guerra, pero yo te invito. Tú me dote, soy sin cago y te felicito. D-D-D-D-D-Z-O-R-A en vivo. Ellos quieren guerra, pero yo te invito. Tú me dote, soy sin cago y te felicito. Pusito un guapo y te lo vas a comer frito. Soy el que la prende tan vero. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! de desfrizarte te lo dije pero tú no sabes nadie ahora quieres quitarme de la calle y yo rompiendo discoteca con un flow de puta madre no me digas que tú frisas y no me digas que tú frisas DJ Zosobra en vivo